Pero no, es específicamente, en este caso, cuando es cognitiva, se refiere a aprendizaje. Entonces, ¿cómo aprendemos? O existe, mejor dicho, el aprendizaje basado en el cerebro. Y les decía, si yo leo, 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 y leo, y leo, se me va a quedar. Pero hay algunos que, de un chispazo, pasan la mano sobre la hoja y ya se les quedó. ¿Por qué éste tiene más habilidad que yo? O, por ejemplo, las personas surdas dicen por ahí que somos más inteligentes. Los derechos no les gusta tanto, pero ¿cierto o mentira? Ahí vamos a ver por qué. No necesariamente quiere decir que somos más inteligentes, sino que el cerebro tiene áreas específicas de aprendizaje y que para algunos se nos hace más fácil. Los surdos tenemos dificultades también, otras cosas. Entonces, el aprendizaje basado en el cerebro empieza desde las experiencias. Cuando nosotros nacemos, en teoría, ya sabemos hacer ciertas cosas. ¿Cómo qué? Vamos a ver, Carlos. ¿Y por el problema de la lactancia empieza? Succionar. Succionar. ¿Por qué? Porque hay algunos, lo ves, que han visto intraúteros que están succionando en el dedo. Algunos, pues ya pueden oír, algunos ya pueden ver ciertas manchitas, llorar. ¿Cómo aprendemos eso? Eso no lo aprendemos de ninguna manera porque alguien nos enseñó, sino que son, al final, procesos fisiológicos. Pero cuando tenemos experiencias previas, estas sí nos pueden ayudar a aprender. Por ejemplo, si cuando ustedes eran niños, estaban en el colegio, si una maestra viene y los regañó porque hicieron mal una tarea, entonces probablemente ustedes pudieron haber tomado dos caminos. O se cohibieron para no mejorar, o eso les sirvió como una experiencia significativa de mejor hacer mejores trabajos, mejores acciones o mejores procesos. Y eso les quedó como aprendizaje significativo. Luego, todo esto, aparte que es por experiencia o fisiología o fisiológico, esto se da en el cerebro por conexiones entre las neuronas. Hemos visto gente fantástica como este físico que estuvo en silla de ruedas, que murió hace poquito, Stephen Hawking, muy inteligente, y ya no necesitaba mover las manos para hacerlo. Aquí, la conexión entre neuronas, en donde hay estímulos, secreciones y neurotransmisores, son los que permiten que nosotros podamos aprender. ¿Podemos ver aquí algo muy importante? ¿Alguien que lea eso? ¿O lea a todos? ¿Exacto? ¿Por qué? ¿Verdad? A ver, nunca nos damos cuenta de esto, pero ¿por qué se podemos leer eso? Porque somos inteligentes, por supuesto. Por lo que dice ahí, porque nuestro cerebro trabaja organizando esta información. Entonces, ¿cómo lo logramos? Básicamente lo logramos porque cada parte del cerebro tiene una función determinada, que a la vez está relacionada por medio de conexiones nerviosas, ¿cómo se llama la conexión nerviosa entre neuronas y neuronas? Sinás. Sinás. La corteza cerebral, dependiendo del área en la cual esté enfocado el conocimiento o el estímulo, podemos ver, por ejemplo, función motora en el área frontal. La función cognitiva, también en el área frontal. La visión en el área tempo occipital. O sea, el cerebro, según los logros que tiene, va a tener también ciertas capacidades o ciertas características. Pero en este caso lo que nos interesa a nosotros es el cerebro medio límbico. Este es el cerebro que realmente a nosotros nos da la capacidad cognitiva. responsable del sueño, emociones, la atención, que algunos ya están medio dormidos, porque están posturnos, la regulación del cuerpo, hormonas, sexualidad, todo eso encerrado en este pedacito que está aquí. Pero el cerebro medio, ¿qué hace? Manda conexiones hacia la corteza cerebral y según el área en el que estamos trabajando, que sea estimulada, así va a ser la acción o el aprendizaje o depende de qué es lo que estemos estimulando. Entonces, ya dijimos que hay conexiones nerviosas. Esas conexiones nerviosas están básicamente en la parte fundamental, son las neuronas. Les saben muy bien que la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso que al hacer choque una con otra, bueno, en realidad no chocan, sino que se busca una a otra forma, conexiones que se llaman sinapsis. ¿Cómo funciona la sinapsis? La sinapsis en realidad está considerada como la maravilla del aprendizaje. ¿Por qué? Porque la sinapsis funciona de dos formas, por medio de un proceso químico y por medio de un proceso eléctrico. El proceso químico es a través de neurotransmisores. Por ejemplo, el cortisol. El cortisol es el responsable del estrés. Cuando decimos vamos a hacer un examen, se le sube el cortisol. Cuando estamos en el turno o vamos a ir a hacer la cirugía, se le sube el cortisol. Y la noradrenalina, por poner un ejemplo. La noradrenalina sirve para la atención y la conciencia. O sea, cuando la noradrenalina está funcionando como neurotransmisor, me permite prestar atención. Y, obviamente, el proceso eléctrico es dado por las diferentes conexiones que existen a nivel del cerebro, entre una y otra neurona. Lo que nosotros conocemos ya como sinapsis. Ahí podemos ver la sinapsis. Entonces, ¿qué neurotransmisores son importantes que nosotros veamos así rapidito? Son como que los más enfocados hacia el aprendizaje. Tenemos primero la dopamina. La dopamina tiene muchas funciones. Incluso lo hemos visto nosotros como médicos en otras acciones. Pero, desde el punto de vista cognitivo, tiene acción para la memoria, para los sistemas de recompensa. ¿Verdad? Ustedes contentos cuando sacan sin ningún examen. O tristes cuando pierden un bimestre, ¿verdad? Porque alguien ahí en la asociada estaba triste porque no la había estudiado. Entonces, le cambia el comportamiento. Le cambia el comportamiento. Y, probablemente, se le puede inhibir la cognición porque él quisiera mantener sin perdida. Pero, la dopamina, con un neurotransmisor, le va a ayudar como aprendizaje. Luego tenemos la serotonina. La serotonina también tiene muchas funciones. Pero, entre las importantes que nos interesan a nosotros son las funciones intelectuales. La acetilcolina. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de acetilcolina? En muchas otras cosas o procesos médicos. Pero, a veces se nos olvida, o, mejor dicho, desconocemos, que también nos sirve para la atención y el aprendizaje. Entonces, si nosotros tenemos niveles normales de estos diferentes neurotransmisores, probablemente, dentro de la parte cognitiva, nosotros vamos a aprender mucho más. Y el cerebro medio tiene algo muy importante. Que tiene relación, como les decía, en la corteza cerebral. Y aquí viene lo que les mencioné en algún momento dado. ¿Por qué dicen que los surtos son más inteligentes? ¿O por qué los derechos no? No es de realidad eso. Sino que cada parte del cerebro tiene áreas específicas. Entonces, por ejemplo, el hemisferio de derecho tiene mayor creatividad. Entonces, alguien que es más creativo se mira más inteligente que el que no es tan creativo. Tiene más pasión, hay más sentimiento con los surtos, exactamente. Intuición. Los surtos probablemente incluyen más. Creo que me estás mintiendo. Creo que esto no está bien. ¿Y por qué les digo de los surtos el lado derecho? Porque recuerden que hay entrecruzamiento de las filas nerviosas sobre la depusación de las pirámides, donde empieza la médula espinal. Entonces, se combina. Entonces, los derechos, los surtos tienen predominio acá, y los izquierdos acá. A la revés, los izquierdos, el dominio derecho, el cerebro derecho, y los derechos, el cerebro izquierdo. Pero miren, los de cerebro derecho, el cerebro izquierdo, realidad numérica, análisis, planificación. Entonces, no es que sea uno más inteligente que el otro, sino que simplemente que habilidades o capacidades puedo desarrollar yo mucho mejor. Entonces, ya casi terminando, el cerebro es una maravilla. Ahí podemos ver todo lo que el cerebro es capaz de hacer. O sea, que yo sea derecho, que yo sea izquierdo, no quiere decir que no pueda ser lo del lado derecho o del lado izquierdo. Actualmente hay un estudio que dice que los izquierdos, porque no sé por qué les gusta esperar tanto el cerebro de los surtos, pero un estudio que acaba de salir dice que C es izquierdo desde el nacimiento, pero que no tiene que ver acá, sino que tiene que ver en la médula espinal. Porque la médula espinal es la que rige cuál va a ser mi lado dominante, derecho o izquierdo. Entonces, las capacidades deben ser igual para todos, derecho o izquierdo. Pero, ¿cómo las explotemos? Eso va a detener de cada uno. Y ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, el izquierdo tiene más habilidades musicales, tiene más sentido del arte, tiene más intuición e imaginación, y el derecho tiene más razonamiento, más lectura, más lenguaje escrito. Pero en pocas palabras, todos tenemos la habilidad de poder aprender, de una u otra forma. Hay ahorita una teoría de aprendizaje que se llama las inteligencias múltiples, no sé si alguno ha oído de eso, pero donde ya no se hace énfasis a una inteligencia en específico. Un músico habilidoso es inteligente. No todos tenemos la habilidad para tocar un instrumento, algunos ni en la regadera cantamos. Otros, por ejemplo, tienen habilidades verbales, otros tienen habilidades matemáticas. ¿Cuántos de aquí tienen habilidades matemáticas? Ninguno. Entonces, ¿por qué? Y por eso se llama medicina, no, por eso pasa nada. Pero sí, aparte no. Pero, si ustedes se dan cuenta, tenemos las habilidades, pero las inteligencias múltiples las podemos nosotros ir aplicando. Todos tenemos dos, tres o cuatro, incluso alguno puede ser que tenga las ocho inteligencias múltiples, ahora probablemente hay una novena porque está apareciendo. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que pensar y creer esto, que nuestro cerebro es una maravilla y esto es lo que la neurociencia cognitiva nos está enseñando. Gracias, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, tal vez se celebro entonces después. Muchas gracias.